América en misión El evangelio es alegría Rumbo al quinto congreso americano misionero Bolivia 2018 Invitar a todos en América para que vivan esta gracia El congreso misionero no es un evento de espectáculos, no es un evento social Es realmente una oportunidad de la gracia de Dios Es un unido espiritual para la iglesia en América Y nosotros que algún día hemos recibido en el 1991 Esta antorcha misionera en el Comla 4 que se realizó en el Perú, América Latina Desde tu fe envía misioneros Pasamos esta antorcha misionera Para que hoy desde el país vecino de Bolivia Podemos nosotros extender el reino Extender todo lo que es este ánimo misionero A toda América y desde América para el mundo entero América en misión El evangelio es alegría Rumbo al quinto congreso americano misionero Bolivia 2018 Pues si es como un metro congreso americano hope Todo lo que es lo que es el díaInstituto Es un un ummercado paralelista Gracias por el mundo Que pasan en misión